Su vida privada es un auténtico secreto y es que hasta la fecha Kirsten Stewart no ha soltado prenda acerca de su relación con Robert Pattinson. Al menos no ha contado nada con pelos y señales. Eso sí, ya conocemos las tres razones que le hacen estar segura al lado del vampiro de moda. Desde que ha estrenado trabajo, Kirsten está muy solicitada. Tanto es así que las portadas de moda del mundo entero se la rifan. Y no es para menos delicada y con esa actitud más que reservada, provoca que todos quieran saber más de esta chica. Pero ahora la nueva Blanca Nieves no es noticia porque haya vuelto a protagonizar ninguna portada, sino por haber hecho unas declaraciones que revelan un detalle más que le une a su querido Robert Pattinson. En realidad son tres razones por las que se siente segura al lado de un hombre y por hombre seguramente se referirá a la persona con la que comparte su vida desde hace más de tres años. Stewart ha confesado que las tres cosas que busca en un hombre son que le haga reír, que le proteja y que le cuide. La actriz también ha declarado que para ella la seguridad es algo imprescindible en una relación. Lo que no sabemos es si su querido Pattinson cumple con todos estos requisitos o más bien le está dando un toque de atención para que espabile.